Gracias a todas las traiciones, por ellas he aprendido a olvidar. Gracias a todas las traiciones, por ellas he aprendido a olvidar. Me trago este dolor y sin reclamos, sepultando al corazón no valorado. No me importa que me digan asesino, esas damas que tanto me mintieron. La envidia les corroe ante mi camino. ¿Acaso olvidan ellas que me tuvieron? Me odian porque yo ya no les lloro. Me critican porque yo ya no me les humillo. Pues ellas se sentían ser todas de oro. Y hoy sufren al no recibir este anillo. Aquí no hay más corazón asesinado que el que porto sepultado en mi pecho. Con estaca de olvido le he aniquilado, al descubrir que la traición fue un hecho. Yo jamás en la oscuridad me ocultaré, esperándolas para mendigarles amor. Yo hasta de sus nombres me olvidaré, asesinándome el corazón con clamor. Mienten quienes me llaman asesino, cuando mucho llegaré a ser suicida. Pues al único corazón que extermino, es el que aquí latía dándome la vida. Asesino yo soy de mi propio corazón, pero nunca jamás me lo volverán a herir. Le enclaustraré con una indudable razón, para que nunca tenga que volver a sufrir. ¡Gracias!